¡Bienvenido a la gente autoreña! ¡Bienvenido a la gente autoreña! Tocar las nubes, lo más profundo Contigo quiero escribir la historia Hacer familia, vivir la gloria Contigo quiero mil arrebatos Gastar las suelas de mis zapatos Bailando mucho, yo que no bailo Contigo quiero Hagamos un eterno camino Sublime, casi, casi divino Lejos del tiempo y del espacio Siendo testigos de los milagros Contigo quiero pasear el parque Salir de fiesta, vivir de viaje Y que la orquesta de nuestra mesa No se levante, no se levante Contigo quiero bordar la luna Subir la rueda de la fortuna Contigo quiero cada febrero De ser la cuna de tus deseos Oh, 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 oh Y que aterrice en el desierto de nuestros sueños, de nuestros sueños Contigo quiero las navidades, los días perfectos, los días de duelo Los fines de años, los años nuevos, contigo quiero, contigo quiero Contigo quiero todas las vidas, contigo quiero lo que me pidas Contigo quiero, amor de nuevo, amor bonito, amor de bueno Contigo quiero Contigo quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llámame a los panas, los amigos míos Llámame a los panas, los amigos míos Dígale que vengan, que yo te he encendido Dígale que vengan, que tú te he encendido Dígale que yo traigo fuego, yo traigo fuego Yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera, pa' la cintura Pa' que no baile, pa' que no goce Pa' que no goce Ay, que no se pare el mambo, pa' la gozadera Y que no se pare el mambo, y pa' la gozadera Que lo que traigo, cafela Pa' que no baile, pa' que no goce Pa' que no baile, pa' que no goce Cachipo La banda gorda Ahí Dame, cachipo, cachipo, cachipo A recoger Vamos a cruzar el puentecito seco, mami Y que venga gente, pa' la gozadera Y que venga gente, pa' la gozadera Pa' que no baile, pa' que no goce Pa' que no goce Pa' que no baile, pa' que no goce Y venga pueblo, y la gente mía Y que venga pueblo, y la gente mía Que lo que traigo, esa alegría Que lo que traigo, esa alegría Yo traigo fuego, pa' que no baile Pa' que no goce Pa' que no goce Pa' que no baile, pa' que no goce Llegó la soviética Pa' que no baile, pa' que no goce Turísimo El Chirilo Dile que conche que no Ahí Y que venga gente, pa' que no goce Y que venga gente, pa' que no goce